Música Ay niña, niña, me limpa al palacio, dice que se va pa' mollar Ay niña, niña, me limpa al palacio, dice que se va pa' mollar Se pone, se pone y llora en carroza, sino señorita y ya se va a señorar Se pone, se pone y llora en carroza, sino señorita y ya se va a señorar ¡Avance! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Que en su casa, si tu casa no la quiere ¡Me la traigo, me la traigo por mi pueblo! ¡Saya quê de J też la Cruz! Ay, niña, niña, Felipe, no llores Porque mi amor es sincero Ay, niña, niña, Felipe, no llores Porque mi amor es sincero Y en tu casa, si en tu casa no la quieren Me la traigo, me la traigo pa' mi pueblo Y en tu casa, si en tu casa no la quieren Me la traigo, me la traigo pa' mi pueblo Una muchachita que no tiene té Una muchachita que ni teta tiene Una muchachita que no tiene té Una muchachita que ni teta tiene Se la pasa, se la pasa preguntando Preguntando pa' la vida, Raúl Pérez Se la pasa, se la pasa preguntando Preguntando pa' la vida, Raúl Pérez Y en tu casa, si en tu casa, si en tu casa Preguntando pa' la vida, Raúl Pérez Y en tu casa, si en tu casa, si en tu casa Ay, nunca, nunca olvidaré esa noche cuando me entregó su amor Ay, nunca, nunca olvidaré esa noche cuando me entregó su amor En la orilla del arroyo de la mora, con velipa una noche pase yo Bajo un palo, bajo un palo de cereza, con velipa una noche pase yo Bajo un palo, bajo un palo de cereza, con velipa la entrega todo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!